... Nos metemos ahora con el parte del Ministerio de Salud de la Nación con los datos COVID, como hicimos en la apertura, remarcábamos este nuevo número, 27.363 en las últimas 24 horas, los contagios en Argentina, y tenemos que hablar nuevamente de un elevado número de fallecidos, tenemos 601 en estas 24 horas en la Argentina, un número realmente elevado de fallecidos. Repasamos la placa para concluir los datos, en total los contagiados desde el primer caso presentado ya son 3.269.466, y hablando de los fallecidos, estamos lamentablemente cerca de los 70.000 muertos, 69.853 hasta el momento en esa lista lamentable. Por otra parte, tenemos que concluir con los recuperados, 2.913.144 son las personas que han recibido el alta médica desde aquel caso presentado por primera vez en nuestro país, afortunadamente los recuperados. Algo que alarma tiene que ver también con los datos por distritos, otra vez Córdoba, otra vez Santa Fe, Buenos Aires marca por un lado 11.294 casos positivos en este reporte, la ciudad de Buenos Aires 2.774, pero no son los únicos distritos que presentan casos elevados. Les decía Córdoba que el número, el puntual, es de 2.885 en este informe. En tanto Santa Fe vuelve a marcar casos elevados, 2.193. Hasta aquí algunos de los números. Tenemos que hablar de la ocupación de camas. En nuestro país es del 69,5%, por eso a nivel nación. Caso AMBA, ¿cuántas camas están ocupadas de las terapias, de las unidades de terapia intensiva? 70,1% en el área metropolitana de Buenos Aires. Números, números que impactan, números que reflejan la dimensión de lo que estamos pasando, de esta ola que estamos viviendo, doctor Sergio Perrone, como siempre. Analizamos el estado COVID, doctor Perrone, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Diana. Este parte está indicando nuevamente una suba de casos. Tenemos que hablar de una curva que sigue mesetada, doctor. Sigue pesada y alta y le cuento que algunas provincias las están preocupando bastante. Caso San Luis, por ejemplo, La Pampa. San Luis, La Pampa, Entre Ríos, Corrientes y Chaco, creo que han hecho, hasta lo que estaba analizando de los datos de hoy, creo que ha sido el máximo de infectados por día que han tenido. Es real el dato, doctor. Eso, y con la escasez de camas que hay, vamos a tener una charla dentro de un rato para ver la escasez de camas que hay en Santa Fe, cuando se decidió hace pocos días volver a reiniciar las clases, realmente es preocupante porque si este número no baja y el invierno, el crudo invierno, nos agarra con esta meseta alta, el número de infectados y de fallecidos es de acá donde estamos para arriba. Y hablando de crudos, crudos son los números, doctor. Lo cual preocupa muchísimo. Preocupa y por eso no hay que desentenderse de estos números crudos, tomando la palabra que usted dice, porque tienen que ser impactados en políticas públicas, en políticas de acción con respecto al COVID. Bueno, más allá de estos datos que estamos teniendo y que preocupan, doctor, ¿qué panorama hacemos en el macro? Mire, yo creo que van a tener que tomar determinaciones más estrictas. Creo que vamos, vamos, efectivamente, si estos números no bajan, van a tener que tomar medidas más estrictas. bares, restaurantes, los lugares de reunión van a tener que bajar. Hay un pequeño análisis que han hecho del Ministerio, muy interesante que lo vamos a presentar en un rato, donde la presencialidad y la nocturnidad, si bien no parece tener gran, gran efecto, ayuda a disminuir. Y yo creo que van a tener que ser, vamos a tener que volver. A ver, ¿se acuerda la primer semana esa que todo el mundo se aisló? Sí, sí. Cuando apenas empezaron con eso. Sí, sí. Creo que vamos a tener que volver a algo parecido. Es muy radical. Y si alguien no mira más allá de su propio ombligo, porque parece que hay mucho egoísmo en la población, si nadie ve un poco más allá, y vamos a estar complicados. Vamos a estar complicados porque no damos abasto. Doctor, puede ser que se entremezclan factores. Hace poco nada más escuchaba a la Ministra Carla Bisotti, que hablaba de esto de que si hay gente que por ahí puede ponerse en ese rol que dice usted, pero también hay una población que a lo mejor no toma conciencia. No sé si eso es diferente. No toma dimensión porque a lo mejor cree que no le toca de cerca, porque a lo mejor cree que no le llega. ¿Puede ser que haya bastante de eso también, doctor? Ignorancia, inconsciencia. Yo creo que ignorancia no hay, porque esto está en todos lados. Está en todos los medios de todo el mundo. O sea, usted puede prender cualquier radio, televisión, lo que se le ocurra, y va a encontrar los números catastróficos que tiene el mundo entero con este problema. Y no tomar conciencia de eso, muchas veces yo creo que es algo muy personal. No se ve más allá de lo que está frente a uno. Bueno, entonces, hasta que a uno no le toca, parece que esto no existiese. Y realmente no es así. Y no solo porque, si usted dice, bueno, no existe, pero yo me cuido, me cuido igual. No, 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 no. Hay gente que piensa y dice, no, a mí no me va a pasar. A mí no me va a ocurrir. Acabo de ver ayer que un diputado se negó a recibir la vacuna y está internado con neumonía bilateral. Entonces, a ver, yo la verdad que no recuerdo en el nombre, y no le deseo el mal a ningún paciente, y ojalá salga bien. Pero muchachos, tomemos un poquitito de conciencia de que, buenísimo, tenemos vacunas, aceptemos las vacunas. ¿Sabe por qué? Porque hay veces que dice, bueno, se vacuno fulano y no me vacune yo. Bueno, es buenísimo que se vacune fulano. Eso es lo que uno tiene que pensar. ¿Por qué? Porque fulano no me va a contagiar a mí. No se va a enfermar, no va a contagiar más gente, y eso también es beneficioso. Hay que pensar también en un beneficio social. No es un beneficio personal esto. De esta cosa se salimos. O todos juntos, o todos vamos a estar muy complicados. En esta última frase que usted dice, ya para cerrar, me detuve por un minuto en algo puntual que usted dijo que tiene que haber, lo remarcamos, estamos cerca del invierno. Bueno, habló de un crudo, cuando bajan las temperaturas, un crudo invierno que se puede avecinar, tengámoslo ahí, está en la puerta. Esto podría empeorar. Totalmente. Además, si se junta con otras enfermedades invernales, va a ser peor. Con eso quería que cerremos, doctor. Muchísimas gracias. Luego vamos a continuar con todo este tema.